En el Estado de México se registró uno de los hechos más violentos y atroces de la historia moderna. El 2023 inició con la detención del multi-homicida más sádico de la región, El Pozolero 666, un asesino serial. La serie de homicidios y la forma de deshacerse de los cuerpos fue al estilo de una película de terror. Al interior del Estado de México se gestó uno de los hechos más sanguinarios que se ha vivido en la historia moderna. Durante meses fueron asesinadas más de 100 personas en los municipios de Tenango del Valle, Chapultepec y otras comunidades. Sin embargo, de sus cuerpos nada se supe. No fue hasta la detención del asesino serial El Pozolero 666. El Pozolero reveló a las autoridades la ubicación de una de las casas de seguridad donde eran depositados los cuerpos en partes y embalados, motivo por lo cual las autoridades se apersonaron en el lugar. Lo sorprendente fue encontrar los cuerpos en donde menos se esperaba, en túneles debajo del piso de un salón de fiestas. Fue el 10 de enero de este 2023 cuando Jaime Luis A., alias El Pozolero, uo el 666, quien habría matado a 100 personas para el cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México, fue detenido en Tenango del Valle. Después de la detención fue cateado un salón de fiestas donde fueron encontrados más de 40 restos que fueron extraídos y conformaron un total de 11 cuerpos del sexo masculino y una de una mujer, mismos que estaban sin cabeza. Presumiblemente habrían sido cocinados y devorados por sus captores. El rescate de los cuerpos llamó la atención de las autoridades, por la manera en la cual el Pozolero 666 pretendía desaparecer a sus víctimas, pues luego de secuestrarlas, torturarlas y asesinarlas, las descuartizaba con ayuda de sus cómplices. Posteriormente, los empaquetaba con plástico y cinta, comprimiendo los cuerpos al tamaño de una almohada. Pero su tarea por desaparecer los cuerpos no terminaba ahí. Para el Pozolero, los miembros de su banda, pues luego excavaban bajo el piso para realizar una fosa y a partir de ella cavaban túneles donde escondían los paquetes con restos humanos. Los paquetes además eran bañados con creolina y cloro para ocultar los olores de la descomposición. Nos encontramos en Tenango del Valle, en la casa de seguridad, precisamente donde fue la localizado, asegurado, detenido al propio Pozolero 666. Este criminal que llevaba a cabo prácticas delictivas, valga algunos lo llegan a decir innovadoras, se dice utilizaba tecnología porque incluso llegaba a empacar los cuerpos al alto vacío. A las partes humanas les ponía creolina y cloro para que en un determinado momento, una vez que se descompusiera la parte humana, no, no salieran o nos despidieran los olores fétidos y fuera fácil para las autoridades de investigación de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de México y en particular de Ixtapan de la Sal, pues localizar estas partes humanas, localizar los cuerpos. Se habla o se ha presumido, escuche usted, de la desaparición de varios cuerpos o que llegaron a asesinar decenas de personas. Pero hasta el momento, en este lugar, se localizaron 42 paquetes de partes humanas y que de acuerdo a la propia información emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que no ha sido localizado y no fue localizado fueron las cabezas humanas. En este sentido, se habla, se presume que el Pozolero 666 lo que hacía era llevar a cabo, hacer pozole, comerse las cabezas, como usted lo escucha. Una historia que se escribe, que comenzó a escribirse una historia de terror a partir, que bueno, no se sabe cuándo, pero que comenzó a conocerse el 10 de enero. A partir del 10 de enero se localizó, luego de las investigaciones, a objetivos criminales. Se detuvieron algunos, entre ellos por supuesto a el Pozolero 666. Esta es la puerta de entrada, precisamente, a la Casa de Seguridad, donde operaba el Pozolero 666, ya asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y aquí vemos, precisamente, pues este palga pegote o este cartelón instalado por las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Ixtapa de la Sal. Para ello, la Fiscalía de Justicia de Ixtapa de la Sal realizó labores periciales en la propiedad, con la ayuda de una retroexcavadora para poder retirar el piso y la tierra. Esto es parte de la tierra, parte de lo que dejó, precisamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de trabajar, de llevar a cabo, pues, las diligencias correspondientes en el tema pericial. Esto es parte del piso. El piso que se retiró, precisamente, de esta Casa de Seguridad, donde operaba el Pozolero 666. Las autoridades realizaron un acordonamiento para delimitar la zona donde se encontraron los restos humanos embalados, de una forma que algunos refieren como innovadora. A mis espaldas, un predio enorme, donde, pues, bueno, se encuentra prácticamente en medio esta Casa de Seguridad, donde operaba el Pozolero 666. Y así, como se ve a mis espaldas, está a los costados. El Pozolero llevaba a cabo prácticas delictivas como el desmembrar personas de sus víctimas, de enemigos o víctimas de secuestro o extorsión. Este lugar, aquí, ubicado en Tenango del Valle, en el Estado de México. Esta es una de las partes, precisamente, que tienen con cinta perimetral, cinta de plástico para asegurar, resguardar el área donde se encontraba, precisamente, a nuestras espaldas, la Casa de Seguridad, donde operaba el Pozolero. A un lado del lugar donde se protagonizó esta historia de horror, se encontraba un antro que ya dejó de funcionar y se encontraba abandonado y en malas condiciones. Esta es una propiedad que se encuentra inmediato, junto a la Casa de Seguridad, donde operaba el Pozolero, sí, que, al parecer, fungía como un antro, pero este ya se encuentra incluso dañado, abandonado y con daños en su fachada. El hallazgo de los cuerpos se registró dos días antes de la expoferia de Tenango del Valle, y muchos de los pobladores ignoraban que en su municipio fue el epicentro de uno de los hechos más horrendos de la historia moderna. El municipio destaca por su actividad económica, agrícola, ganadera y elaboración del pan, entre otras. Tenango del Valle, según este indicador, cuenta con 77,965 habitantes y su actividad económica es la agricultura, la ganadería y la elaboración del pan, a mano de obra, que se va a la capital del país y a la capital del mismo Estado de México. En tanto, la Fiscalía de Ixtapán de la Sal logró aportar las pruebas suficientes para la vinculación a proceso del referido sujeto. Por el delito del secuestro agravado, homicidio, desaparición, Jaime Luis A., alias El Pozolero, el 66, o El Comandante, quien ya fue vinculado a proceso, a su vez también por delitos contra la salud, el detenido era jefe de la Plaza de Tenango del Valle para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue vinculado a proceso junto con tres integrantes de su banda. La caída de este jefe de Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, al sur del Estado de México, tuvo lugar el pasado 10 de enero, en un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía Regional de Ixtapán de la Sal, a cargo de Elohim Díaz Jiménez. Estos hechos fueron destacados en la conferencia mañanera del día martes 17 de enero del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También en Tenancingo hubo cuatro detenidos el día 10 de enero, que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se les aseguró droga y ellos dieron la información de la ubicación de restos humanos hasta el momento, en las bolsas que se han encontrado, se tiene estimado que haya 10 cuerpos en 42 bolsas, como vemos aquí en la fotografía, y los expertos han establecido que el máximo son 10 cuerpos. Adelante. Ya fue vinculado al proceso Jaime Luis C.N., conocido como el pozolero, quien operaba con una banda en el área de Tenancingo, Estado de México. Fue detenido por secuestro agravado, cometido en agravio de una mujer, el día, por hechos ocurridos, el 8 de agosto. Dentro de la información que él proporcionó, dio una fosa clandestina, donde se localizaron 42 envoltorios con restos óseos, que una vez analizados, ya el día de ayer la Procuraduría de Justicia del Estado de México logró analizar los 42 envoltorios y determinó que corresponden a 12 cuerpos, 11 hombres y una mujer. México actualmente vive una época de violencia desmedida, registrando a la fecha más de 100 mil desapariciones. Pero este tipo de detenciones ayuda a paliar un poco la deplorable situación que se vive en el país. Informo para 90 grados, Berenice Suárez. Berenice Suárez. Berenice Suárez. Berenice Suárez. Berenice Suárez. Atención. Berenice Suárez. Atención. Gracias.